Para bailar no hay como el sol Me recomendaron el sol y lo encontré tan sabroso Me sentí rara emoción Para bailar no hay como el sol Lo digo con toda razón Si no puedo ni venderle a José A Cancha Matilde o a Rue Si se quieren vencer Que lo que digo es verdad Que empiecen nunca a callar Y terminen con un sol Para bailar no hay como el sol Lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol Lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol Lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol Lo digo con toda razón Lo digo con toda razón Con chocolate y su conjunto Que hace la tierra que hace la tierra temblar Para bailar no hay como el sol Lo digo con toda razón Lo digo con toda razón Que la tierra que hace la tierra temblar no hay como el sol Lo digo con toda razón Lo digo con toda razón Lo digo con todo Señores, 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 señores